Música Tomando ron con Coca-Cola Ay dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ay dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y otra tarde voy a pasear En el parque la pastora Y una chica tentadora Me decían cantar Si tú quieres barrandear Y véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ay dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ay dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y ahora me aguanto La otra tarde fue a pasear En el parque la pastora Y una chica tentadora Me decían cantar Me decían cantar Si tú quieres barrandear Y véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila y baila sin parar Cuando ron con Coca-Cola Ay dice papá y mamá No te enamorarás No te enamorarás Y así te divertirás Cuando ron con Coca-Cola Ay dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y así te divertirás Y así te divertirás ¡Suscríbete al canal!